En nombre de la Comisión de Macroeconomía que estoy aquí representando irregularmente y de la Comisión de Expresidentes, les agradezco mucho su presencia. El evento del día de hoy surge de un debate que se dio entre los expresidentes acerca de la conveniencia de que Panamá formara parte de la OCDE y buscara los mecanismos para ser invitada a ser miembro o no de dicha organización. Como deben de imaginar, los argumentos a favor y en contra fueron bastante fuertes y el debate fue de los más interesantes. Sin embargo, un debate sin conocimiento y sin entendimiento real de cuáles son los requisitos y el camino que tendría que seguir Panamá para poder entrar a la OCDE. Entonces se acordó tratar de buscar enseñanza de países hermanos y pensamos buscar ayuda en conocedores del tema en Perú y en Costa Rica. Tuvimos la gran suerte de que nuestra expositora de hoy nos aceptó hacer la presentación para el caso de Costa Rica. Lamentablemente, quien teníamos previsto para el caso de Perú, producto de la situación que se está dando en Perú, ha hecho casi imposible que pueda participar. Así que nos vamos a limitar a conocer lo sucedido en Costa Rica. Dicho esto, procedo a hacerles una presentación de nuestra expositora hoy, Marían Bennett Mora. Adelanto que no puede ser más adecuada para lo que nosotros estamos buscando. Marían es consultora en políticas públicas, reforma del Estado y relaciones con el gobierno y cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos complejos y gestionando equipos interinstitucionales. Marían lideró el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE en su rol como coordinadora del foro OCDE en el Ministerio de Comercio Exterior. Desde abril del 2012 hasta mayo del 2022. Ese rol comprendió la gestión de equipos de gobierno de más de 40 instituciones, comunicación estrecha con ministros y jerarcas de instituciones públicas y relaciones con la Secretaría de la OCDE para llevar adelante 22 evaluaciones de comités técnicos y lograr importantes reformas legales y administrativas en áreas como competencia, estadística, antisoborno, gobierno corporativo, de empresas estatales, sistema financiero, gobernanza pública, entre otros. Marían desarrolla esfuerzos de vinculación, divulgación y construcción de relaciones de colaboración con representantes de países miembros de la OCDE, asamblea legislativa, sector privado, academia y otros actores en relación con el proceso de adhesión del país a la OCDE en área de construir consensos para las reformas requeridas. Antes de iniciar su carrera en el sector público, trabajó siete años como abogada y directora de desarrollo de negocios en el bufete centroamericano Arias y Muñoz en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y derecho inmobiliario. Asimismo, trabajó como consultora senior en Deloitte Consulting en Nueva York de 2006 al 2008 en gestión de proyectos y desarrollo de estrategia. Marían es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, graduada con honores y con un MBA de la Escuela de Negocios Tepper de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania. Marían es bilingüe, habla español e inglés, pero también habla fluidamente el francés. Con esto le doy paso a Marían y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la asociación por invitarme a esta conversación, a esta discusión sobre compartir un poco sobre el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Les tengo una presentación para guiar la conversación. Hay muchísimo de qué hablar, muchísimos temas de interés. Pues hoy vamos a abarcar una parte de ellos y por supuesto que abierta y anuente a atender sus consultas en la medida de lo posible. Bueno, compartirles un poco hoy sobre este camino que Costa Rica emprendió para adherirse a la OCDE. Primero vamos a ver un poquito ese proceso, luego quería darles algunos ejemplos de áreas de reforma. Realmente hubo muchísimas reformas hoy. Por el tiempo vamos a tal vez a profundizar o entrar un poquito más de detalle en estas cuatro áreas que entiendo son de interés de ustedes y son ejemplificativas. Y por último, hablar un poquito de la perspectiva ahora de Costa Rica como miembro de esta organización. En primer lugar, bueno, el proceso de nuestro país para ingresar a la OCDE empezó a inicios de los años 2010. Hubo acercamientos políticos con autoridades de la secretaría. La presidenta Chinchilla en ese momento manifestó el interés del país de ser miembro y se abrió una ventana de oportunidad. En el 2012, Estados Unidos expresó su apoyo a que Colombia se convirtiera en miembro de esta organización. Y esto sin duda le abrió una ventana a Costa Rica para también hacer lobby, hacer cabildeo para este proceso. Esta línea de tiempo trata de reflejar diferentes hitos. Tuvimos una etapa de cabildeo técnico y político antes de que se nos invitara formalmente al proceso de adhesión. Esa etapa pues se inició como desde el 2010 con esos acercamientos desde el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica con la Secretaría de la OCDE y culminó con la invitación que hizo el Consejo de la OCDE en abril del 2015 y con la emisión de una hoja de ruta, una hoja de ruta de adhesión para Costa Rica en julio del 2015. Entonces, como ven, sí es un camino largo, ¿verdad? Y la fase tal vez más rigurosa y de evaluación se dio, perdón, se dio del 2015 al 2020, en la cual se realizaron 22 evaluaciones técnicas realizadas por comités de la organización. Y en mayo del 2021 Costa Rica se convirtió en miembro oficial de esta organización. Podemos profundizar un poquito más adelante en cualquiera de estos hitos, pero quería darles un poco ese panorama general del tiempo que tomó llevar adelante este proceso. El proceso en sí está conformado por evaluaciones técnicas de comités que forman la organización. Esos comités, ¿qué son? Son grupos de expertos de los países miembros en las áreas que pueden ver acá a la derecha. En el caso de Costa Rica fueron 22 áreas. Para el caso de países nuevos como Perú, que está empezando su proceso, me parece que son 24 áreas. También para Brasil y los nuevos países que empezaron justo el año pasado su proceso de adhesión. En nuestro caso fueron 22 y tomaron, digamos, la gran parte desde el 2015 hasta el 2020. ¿En qué consistían esas evaluaciones? Una etapa de diagnóstico en la cual la secretaría de la organización le solicitaba información al país, venían en misiones a Costa Rica a reunirse con el sector privado, no solo con instituciones públicas, sino con sector privado, con academia, con sindicatos, con diferentes actores en cada una de estas áreas temáticas. Para realmente llevarle al comité un diagnóstico ajustado a la realidad, ¿verdad? No solo de lo que el gobierno planteaba, que eran sus políticas, sino cómo las vivían los diferentes sectores. En ese proceso de evaluación hay una etapa de diálogo con el comité, donde autoridades del gobierno van y le presentan al comité sus planes de mejora para ajustarse a estándares de la organización, y se reciben recomendaciones del comité. En muchos casos, ese diálogo se prolongó por varios años, porque el país tenía una brecha grande para ajustarse a los estándares de la OCDE. Tal vez resaltar en este cronograma que pueden ver, estos son los años y los meses en los cuales fuimos aprobando, Costa Rica fue aprobando cada uno de esos comités. El comité de comercio fue el primer comité que Costa Rica aprobó. No quiere decir que sea el más fácil, en realidad es un comité complejo, y por ejemplo, Colombia fue uno de sus últimos comités en aprobar. Sin embargo, es un comité que reconoció la trayectoria de Costa Rica como un sistema de comercio internacional transparente, basado en reglas, respetuoso de las reglas de la OMC, etc. Sin embargo, el comité este tomó muchísimo tiempo, por ejemplo, el de competencia lo menciono, porque ahí la legislación de Costa Rica tenía una gran brecha con los estándares de la OCDE en cuanto a autoridades de competencia, y se requirió una reforma legal, que fue una reforma legal bastante difícil de llevar adelante. Tuvo muchísima oposición del sector privado, porque la reforma implicaba fortalecer la autoridad de competencia, y había sectores dentro del sector privado que no querían ver una autoridad de competencia fortalecida. Esa fue una reforma que tomó bastante tiempo. Si ven, desde el 2015 se presentó la primera versión de esa reforma legal a la Asamblea Legislativa, y bueno, se tuvo que cambiar completamente el proyecto de ley, un proceso de consulta muy, muy minucioso con el sector privado, y fue hasta el 2019 que finalmente se logra aprobar la reforma, y en febrero del 2020 el comité nos dio su aprobación. Solo para darles un poquito una ilustración, cada uno de esos comités tiene una idiosincrasia diferente, todos se guían por principios que están plasmados en la hoja de ruta de adhesión, que la pueden ver, es pública, se las puedo compartir, la de Costa Rica y la de los países que están empezando su camino. Se basan en esos principios para su evaluación, y también en instrumentos legales. Hay comités que tienen muchísimos instrumentos legales, como por ejemplo el de ambiente, tiene más de 40 instrumentos legales, recomendaciones, decisiones, declaraciones, y hay otros como el de salud o el de agricultura, que no tienen casi instrumentos legales, son comités que se rigen más por principios generales. Entonces cada evaluación realmente es un poco diferente dependiendo del país y su realidad. Es un proceso o un proyecto país que realmente atraviesa los hilos en que muchas veces el gobierno está organizado. Las áreas que evalúa son áreas transversales. Por ejemplo, en el área de ambiente no es solo el Ministerio de Ambiente, sino el de salud, otras instituciones del Estado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el área financiera, por ejemplo, son todos los reguladores financieros, pero también el Ejecutivo. Entonces en cada uno de los temas se conformaron equipos interinstitucionales. En esta diapositiva pueden ver un reflejo de la mayor parte de instituciones que fueron partícipes de este proceso. Ven instituciones del Poder Ejecutivo, pero también instituciones del Poder Judicial fue fundamental. La Asamblea Legislativa, el Banco Central, los reguladores financieros, la Autoridad de Competencia. Realmente puedo decir que en los últimos años es el proyecto país más ambicioso que ha llevado adelante Costa Rica y que ha requerido ese estrechamiento de la coordinación interinstitucional e incluso la creación de mecanismos nuevos de coordinación. Además de esa coordinación entre instituciones, es un proceso que llevó un diálogo permanente con otros actores de la sociedad costarricense, como les mencionaba, el sector privado, la academia, los sindicatos, la sociedad civil. No solo en los procesos de consulta que hacía la OCDE, sino también en las acciones que hacía el Ejecutivo para impulsar las reformas adelante. Con el sector privado, por ejemplo, desde el inicio de la década del 2010, se realizaron reuniones para socializar este proyecto que se veía, la intención de Costa Rica de adherirse a la OCDE, cuáles eran los beneficios que se veían desde el Ejecutivo. Ese fue un diálogo constante. Yo empecé a trabajar en este proyecto en el 2012 y en los 10 años que estuve en el Ministerio de Comercio Exterior, puedo dar fe de que teníamos reuniones constantes con el sector privado, ya sea con la UCAEP, que es la Unión de Cámaras en Costa Rica, o con cámaras específicas, o hasta con sectores específicos o grupos de empresas que querían conocer más y también que se veían afectados por las reformas, ¿verdad? Entonces, definitivamente un trabajo muy colaborativo con diferentes sectores y actores con la Asamblea Legislativa. Fue un proceso que se llevó en tres administraciones diferentes, en tres gobiernos diferentes, entonces tres asambleas diferentes. El impulso legislativo mayor se dio en el último periodo legislativo, entonces también hubo un gran esfuerzo de crear capacidades en la Asamblea Legislativa sobre los estándares de la OCDE. Y bueno, ya casi para entrar en materia, un poquito de los ejemplos de reformas que tuvimos, aquí tal vez un vistazo del panorama grande, ¿verdad? De algunos de los resultados de este proceso para Costa Rica. Fue un proceso en el cual se realizaron un intercambio de experiencias con los países miembros de la organización, definitivamente fueron socios de Costa Rica, muchos de estos países para llevar adelante las reformas. Contamos con el apoyo de países como el Reino Unido, como Francia, la Unión Europea, como tal, apoyó diferentes programas de asistencia técnica a Costa Rica para poder realizar las modificaciones que teníamos que hacer en muchas áreas. Entonces, realmente sí fue un intercambio de experiencias y de conocimiento con esos países. Las evaluaciones que les mencionaba, bastante integrales, rigurosas, se tuvieron como 43 misiones de expertos de la OCDE en cinco años al país. La participación que tuvieron funcionarios de nuestro país, de Costa Rica, en la organización durante todos esos más de 10 años, porque parte fundamental del proceso de asignación es que el país también participara en esos comités, no con voz, ni voto, perdón, no con voto, pero sí con voz, porque parte de lo que la OCDE evalúa para considerar nuevos miembros es si el país que está solicitando ingresar aporta a la discusión, aporta a las discusiones de esos comités. Entonces, no era solo una tarea de hacer evaluaciones aquí en Costa Rica, sino de contribuir al trabajo de esos comités. Este proyecto país fue un gran catalizador de reformas. Solamente en los últimos 18 meses del proceso se aprobaron 14 leyes, muchas de esas leyes que tenían años de no poder aprobarse en Costa Rica. Sí se generó un espíritu reformista. También destacar que fue un proceso transparente en el cual se vendieron cuentas al público en general mediante diferentes plataformas, eventos, reuniones, talleres, pero sobre todo la publicación de informes sobre cada una de las evaluaciones. Y esto lo destaco porque no era una práctica común en la OCDE, no se publicaban todos los informes. Sin embargo, y esto fue uno de mis granitos de arena del proceso, Costa Rica es una sociedad muy acostumbrada a la transparencia e insistimos mucho, yo en lo personal insistí muchísimo a la Secretaría de que necesitábamos poder publicar los informes de cada comité, aunque fueran muy técnicos, aunque no fueran un informe de política pública como los que la OCDE normalmente publican, pero por transparencia y rendición de cuentas con los diferentes sectores. Y logramos que se publicaran al final del proceso. Le explicamos a la OCDE lo importante que es para ayudar a justificar las reformas que se estaban impulsando, porque a la hora que las estábamos moviendo, las reformas en la asamblea o si eran administrativas, no teníamos un documento en el cual pudiéramos explicarle a los diferentes actores qué es lo que pedía la OCDE. Entonces, publicar esos informes realmente fue algo muy importante para el proceso. Y bueno, y el comparar las políticas de Costa Rica con esos 200, más de 270 instrumentos que tiene la organización. Esto es solo como algunos de los resultados o beneficios que podemos destacar en el proceso. Aquí es solo una ilustración de las 14 leyes que les mencionaba que fueron aprobadas en los últimos 18 meses del proceso. ¿Qué las caracteriza? Que fueron leyes que fueron dictaminadas por una comisión especial legislativa. En el 2018 se creó, en el 2018 nosotros tuvimos un cambio de gobierno y aprovechando ese cambio de gobierno y de diputados, se creó una comisión legislativa específica para ayudar al proceso de ingreso a la OCDE. ¿Por qué se hizo esto? Porque se necesitaba un cierto grado de especialización entre los diputados. Un grupo de diputados que fueran champions del proyecto, eran diputados de los diferentes partidos políticos, y realmente fue una muy buena experiencia en nuestro caso, el tener esa comisión impulsando los proyectos. Los diputados se reunieron con las autoridades de la OCDE, la mayoría de ellos fueron a la organización a reunirse con expertos, a cuestionar las reformas, ¿verdad? Tuvieron hasta capacitaciones en algunos de los temas, ellos y sus asesores, por ser temas muy técnicos, y esto ayudó a poder mover las reformas en la Asamblea Legislativa. Esos, los nueve miembros de la comisión se convirtieron en campeones de las reformas, de las distintas reformas. Entonces acá era solo para que tuvieran un poquito la referencia de las leyes que se aprobaron gracias a esa comisión. Hoy vamos a entrar en un poquito de detalle, darles algunos ejemplos de reformas que se hicieron en las primeras cuatro áreas que ven en esta diapositiva. En política monetaria, en temas fiscales, en el sistema financiero, y en gobierno corporativo, empresas del Estado. Reflejo en la diapositiva otras áreas, porque realmente fueron áreas en las cuales se hicieron transformaciones grandes en el marco legal y administrativo en Costa Rica, en gobernanza pública, en competencia, en estadística, en anticohecho. Y tal vez en una sesión futura podemos hablar de esas, pero creo que por el tiempo, hoy podemos cubrir las primeras cuatro. En cuanto a política monetaria, ese es un tema que fue evaluado por un comité de la organización que ve temas transversales. Es el Comité de Análisis Económico y del Desarrollo. Es el comité más antiguo de la organización y es como su espina dorsal. Es el comité al cual todos los países miembros son evaluados cada dos años, aun cuando son miembros. Y bueno, a raíz de recomendaciones que hizo este comité para fortalecer la independencia del Banco Central, se hizo una reforma a la ley de nuestro Banco Central que básicamente lo que hacía era desligar el nombramiento del presidente del Banco Central del ciclo político. Obviamente hay un periodo transitorio, entonces el nombramiento del Banco Central ya no va a ser por cuatro años, sino por seis. Y además se definieron, se precisaron las reglas para despedir o desligar al presidente del Banco Central, fortaleciendo ese criterio de independencia que debe tener el Banco Central para la política monetaria. Y la otra reforma que se hizo es que se eliminó en Costa Rica el Ministerio de Hacienda y el ministro de Hacienda tenía voz en la junta directiva del Banco Central. Es decir, tenía voz en cuanto a las decisiones de política monetaria del país. Y esto pues va en contra de las mejores prácticas de política monetaria y se eliminó el voto del ministro de Hacienda de la junta directiva del Banco Central. Tiene voz y puede participar, pero ya no tiene voto. En la segunda área de reforma que tiene bastantes reformas y creo que es de gran interés de ustedes, quería comentarles, en temas fiscales, la OCDE tiene un comité especializado, el Comité de Asuntos Fiscales, que tiene ocho grupos de trabajo. Esos ocho grupos de trabajo todos evaluaron al país. Yo acá, vamos a ver en la diapositiva reflejado solamente seis, porque hay... Disculpen. Hay dos de esos grupos que no tuvieron mayor, no implicaron mayor reforma en Costa Rica, entonces acá solo estamos señalando los seis más importantes. y un resumen, ¿verdad?, de las medidas que Costa Rica tuvo que tomar como parte de ese proceso de evaluación. También aquí hay que tomar en cuenta que Costa Rica ya venía en un proceso trabajando con la OCDE, con el Foro Global de Transparencia, desde antes de iniciar el proceso de adhesión, entonces algunos de los temas ya venían en camino. Y también que Costa Rica estaba trabajando en una reforma fiscal con objetivos mucho más amplios. Entonces, ustedes ahorita van a ver que algunos de los temas que atienden recomendaciones de la OCDE ya eran parte de la reforma fiscal que se estaba impulsando. En cuanto a temas de convenios fiscales, Costa Rica firmó y ratificó la convención que llaman BLI, MLI, perdón, que es para implementar medidas relacionadas con convenios fiscales, las se firmó en el 2017 y se ratificó por la Asamblea en el 2020. Y ahí, pues, el país se comprometió a cumplir con los principios del modelo de convenio fiscal de la OCDE. En cuanto a estadísticas tributarias, que es uno de los ocho grupos que evaluó, básicamente ahí es un compromiso de proveer los datos estadísticos periódicos a la organización con la periodicidad que ellos determinan, ahí pueden ver algunas de las publicaciones para las cuales la organización pide estos datos. En cuanto a precios de transferencia, una de las recomendaciones de la OCDE era que Costa Rica necesitaba introducir en su legislación el principio de plena competencia, de arm's length, en cuanto a precios de transferencia. Y este tema fue incluido en la reforma fiscal, en la ley 9635 que fue aprobada en diciembre del 2018. Como les decía, esa reforma fiscal tiene un montón de otros elementos, ¿verdad? Que tal vez hoy no los vamos a ver todos, pero se aprovechó, digamos, esa legislación para implementar este principio. Y quedaron un par de recomendaciones que el país tiene que seguir trabajando en cuanto a precios de transferencia, ¿verdad? Sobre cómo se atribuyen las ganancias a los establecimientos permanentes que tienen que ser de conformidad con el principio de una entidad separada funcionalmente y que se dé suficientes recursos humanos y financieros para los procedimientos de mutuo acuerdo. Esas son recomendaciones que la OCDE probablemente monitoreará que el país siga cumpliendo. En cuanto a impuestos al consumo, que es otro de los grupos que evaluaron, que no se evaluaron, hay, pues Costa Rica cuando el comité no se estaba evaluando aún no tenía el IVA. El IVA es un resultado de la reforma fiscal del 2018 y el impuesto de ventas de Costa Rica no se ajustaba a los principios de neutralidad y destino que son los principios fundamentales que rigen las directrices internacionales sobre IVA de la OCDE. Entonces, se aprovechó también la reforma fiscal que de todas formas ya tenía como objetivo transformar el impuesto de ventas de Costa Rica por un IVA para generar más ingresos y para que el impuesto fuera menos distorsionante para el comercio y la inversión. Se aprovechó que ya la reforma fiscal tenía, contemplaba esa transformación y se alineó la legislación para que se cumpliera con los principios de neutralidad y destino. Una, la quinta área que evaluó la OCDEF es el tema de intercambio de información. Eso es un tema que el Foro Global de Transparencia evalúa muy rigurosamente y ya ahí Costa Rica pues venía haciendo reformas para el Foro Global que fueron tomadas en cuenta para la adhesión, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica decidió crear un registro de beneficiarios finales de sociedades. Lo que la OCDE pedía no era necesariamente crear un registro, sino que las autoridades tributarias tuvieran la información de propiedad de las sociedades. Esto fue, ahí pueden ver la ley que lo generó y también se tomaron medidas en cuanto a las sociedades inactivas. Costa Rica tenía una gran cantidad de sociedades inactivas, o sea, que no tenían una empresa activa y también Costa Rica tomó medidas para implementar el Common Reporting Standard de la OCDE y iniciar el intercambio automático de información a partir de 2018. Todos estos temas son temas que evalúa el Foro Global de Transparencia, pero que para un país que quiere ingresar a la OCDE, la organización los toma en cuenta para la adición. Y por último, el sexto grupo que vamos a mencionar hoy, temas fiscales, el de prácticas fiscales perniciosas, sí requirió una reforma al régimen de zonas francas de Costa Rica, una reglamentaria para atender requisitos de sustancia y transparencia y la otra legal para eliminar la restricción de ventas locales de servicios y para asegurar que el trato fiscal fuera equivalente a la venta local y externa. Los otros dos grupos que evaluaron al país pero que no implicaron mayores reformas son un grupo sobre planeamiento fiscal agresivo y el grupo sobre delitos tributarios que tiene que ver con el tema de anticorrupción entre otros. Una tercera gran área de reforma y aquí tal vez hago eco de palabras de muchos miembros de los centros reguladores de Costa Rica fue el área del sistema de regulación y supervisión financiera. Creo que es una de las áreas donde más reformas se hicieron, reformas que tenía en el país muchísimos años de tener las pendientes y de que organismos como el Fondo Monetario Basilea constantemente le decían al país que son deficiencias que tiene la regulación financiera y que debe mejorar. Una de estas fue el establecimiento de un fondo de garantía de depósitos que cubriera a todos los intermediarios financieros. Antes de esta reforma en Costa Rica los bancos del Estado tienen garantía del Estado y los bancos privados no tienen ningún seguro como la mayoría de los países tienen. Este fue un tema bastante controversial ideológicamente el partido que estaba en el gobierno era un tema que se oponía bastante pues consideraba que el general ese fondo de garantía de depósitos iba a nivelar la cancha a favor de los bancos privados o sea que ya los consumidores no iban a tener una razón para poner sus ahorros en los bancos públicos que la razón era pues que tenían garantía del Estado que ya al tener este seguro pues volvía un poco desnivelada la cancha para los bancos del Estado entonces tuvo esa reforma tuvo muchísima oposición fue una de las últimas en aprobarse aquí la puse de primera pero en realidad fue de las de las últimas en aprobarse y bueno casi que era una de esas reformas que se veía tan difícil de pasar que nos podía costar el ingreso a la OCDE además de establecer el fondo de garantía la ley establece un régimen de resolución integral para las entidades financieras otra gran reforma en esta área fue una reforma a la ley reguladora del mercado de valores y bueno hay algunos de los temas que esta reforma logró fue permitir el intercambio de información entre autoridades financieras y organismos de supervisión darle acceso al superintendente de valores que es la SUGEVAL en el caso de Costa Rica a información sobre beneficiarios reales y fortalecer las regulaciones contables y además crear un régimen de protección legal para los funcionarios que llevan trabajo llevan a cabo trabajo de supervisión este último punto de la protección legal del supervisor es un tema muy importante para el comité de mercados financieros de la OCDE y fue un punto también difícil de lograr en Costa Rica en la asamblea legislativa el compromiso al que se llegó fue proteger a los funcionarios más no a los superintendentes entonces digamos que la reforma quedó un poquito corta de lo que el estándar de la OCDE pedía sin embargo viendo todo el paquete de reformas el comité consideró que Costa Rica había hecho un gran avance las otras dos grandes reformas en el sistema financiero una fue la que permitió el establecimiento de sucursales bancarias de bancos extranjeros en Costa Rica esta fue una reforma que en realidad la empujó mucho el comité de inversión de la OCDE porque había una restricción a la inversión y bueno la reforma establece un trato igualitario de derechos a bancos privados establecidos como sucursales o como sociedades anónimas y le da facultades al superintendente financiero y al Consejo Nacional de Supervisión Financiera para resguardar la regulación y supervisión de esas sucursales y por último una reforma sobre supervisión consolidada que busca fortalecer las capacidades del supervisor permitiendo que se pueda reglamentar las entidades y compañías que crean un grupo financiero independientemente del territorio donde esté su actividad entonces estas son un poquito a grande rasgo las reformas en el sistema financiero que pusieron al día el país no solo con estándares OCDE sino con temas que el Fondo Monetario venía señalando desde hace 20 años al país la cuarta área que quería dar este ejemplo hoy es el tema gobierno corporativo empresas del estado esta es un área en el que realmente para Costa Rica creo que se está dando un cambio cultural no había prácticas de buen gobierno corporativo en las empresas del estado Costa Rica tiene bastantes empresas del estado todavía y el trabajar con la OCDE en esta evaluación logró bueno o catalizó una serie de cambios tal vez algunos no son cambios legales la mayoría son cambios de prácticas del estado en esta área la OCDE promueve que el estado tenga una dirección clara de por qué y para qué tienen sus empresas que tenga una política de propiedad que pueden ver cada diapositiva y una forma de dar seguimiento a esas empresas que no estén por la libre que haya reportes de rendimiento de desempeño de esas empresas y también que esas empresas implementen las normas internacionales financieras que en el caso de Costa Rica había varias de estas empresas que no las cumplían y una tercera área de trabajo era mejorar el funcionamiento de las juntas directivas desde el mecanismo de selección de los miembros de las juntas directivas que fuera basado en idoneidad y hasta la capacitación de las mismas juntas directivas como saben Costa Rica por ejemplo dos grandes empresas del estado son dos bancos ¿verdad? Entonces ¿qué tan importante es que esas juntas directivas tengan miembros con la idoneidad para una entidad financiera y no que sean nombramientos políticos como se había dado históricamente en Costa Rica? Entonces quería reflejarles este ejemplo porque se hizo muchísimo trabajo es un trabajo que es una inversión ¿verdad? Los frutos tal vez se van a ver en algunos años en cómo operan las empresas del estado y es un cambio cultural en el caso de Costa Rica que no tenía esa disciplina de prácticas de buen gobierno corporativo debo decir bueno resaltar que algunas empresas del estado han adoptado estos cambios con muchísimo entusiasmo como el Instituto Nacional de Seguros Correos de Costa Rica son empresas que se están modernizando y que ven el valor en tener estas buenas prácticas de gobierno corporativo voy a voy a saltar esta diapositiva era solamente un resumen de como el trabajo que está pendiente en gobierno corporativo y tal vez antes de pasar a las perspectivas de Costa Rica como miembro resaltar algunos de los de lo que nos dejó este proceso OCDE como les mencionaba al inicio ese trabajo interinstitucional de coordinación realmente es algo que que no se puede pasar por alto no es tan fácil que el estado trabaje en conjunto tiene que haber un proyecto una meta en común que que ayude a cohesionar los esfuerzos muchas veces se hacen esfuerzos separados pero no se logra el objetivo y no solo fue un proceso colaborativo no solo entre instituciones sino con los países miembros de la OCDE con sectores del país con la secretaría de la OCDE tener ese acompañamiento de expertos para explicar las reformas y discutir discutir con los diferentes sectores porque una reforma podría ser buena para el país o no entonces ese espacio de diálogo y de construcción caracterizó el proceso se dio una generación de capacidades en los diferentes en las diferentes partes del estado y lo pudimos ver tal vez el ejemplo que les quería dar era con la asamblea legislativa cuando se empezó en el periodo de 2018 muchos de los diputados sabían muy poco sobre la OCDE pero luego de ese trabajo intenso que se tuvo para todas estas reformas hacia el final del periodo incluso los nuevos diputados el año pasado empezamos un nuevo gobierno se tiene como un referente bueno qué dice la OCDE sobre el tema de tasas de interés en tarjetas de crédito por ejemplo empezamos a ver mucho más interés de los diputados de los legisladores y asesores sobre si hay un estándar o una referencia un benchmark que se pueda usar de la OCDE en los diferentes temas que se estaban discutiendo en la asamblea entonces ese tener como esa referencia en los diferentes espacios de diálogo de políticas públicas es un beneficio que vemos de este proceso y definitivamente otro es que se elevó la barra de comparación para Costa Rica ahora esto nos contaba los colegas chilenos cuando ellos ingresaron a la OCDE en todas las comparaciones los indicadores salían de últimos de los 30 y en ese momento creo que eran 32 países cuando entró Chile Chile era el último y eso le está pasando a Costa Rica en algunas áreas que salimos de últimos pero es una buena métrica ir viendo sobre todo en muchas áreas que tenemos muchísimo trabajo por hacer como educación que no y no ser tal vez los mejores de de la región pues centroamericana sino pues pasar a ser el último en los países OCDE en temas educativos ¿verdad? eso eso ayuda a motivar reformas y bueno los ejemplos que vimos ahora de este proceso fue un gran catalizador de reformas legislativas y administrativas uy perdón ahora un poco viendo hacia el hacia esta nueva etapa para el país ¿verdad? no se acaba el camino cuando un país ingresa a la OCDE más bien inicia 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 todo un proceso toda una dinámica vamos a seguir siendo evaluados Costa Rica ¿verdad? como todos los miembros en esta primera esta la mano izquierda que pueden ver que dice evaluaciones periódicas el estudio económico la organización lo hace para todos los países cada dos años y en la parte de anticorrupción también es una evaluación continua para todos los miembros no solo los nuevos miembros en el caso de nuevos miembros y en el caso de Costa Rica nos quedaron seis áreas donde vamos a tener un seguimiento más riguroso este fue un mecanismo que creó la organización para asegurarse de que los nuevos países cumplieran con sus compromisos entonces son evaluaciones post adhesión esas evaluaciones tienen un costo adicional como un desincentivo ¿verdad? como un incentivo más bien para cumplir y ya no tener que ir a evaluaciones pero básicamente el país tendrá que ser evaluado en estas áreas hasta que el comité considere que ya cumplió realmente con todos los compromisos y anualmente también se le reporta al consejo que es el órgano político más alto de la organización además el país como miembro participa en todos los análisis comparativos que hace la organización aquí pueden ver un ejemplo sobre temas de gobernanza y es una obligación como miembro contribuir con los datos y con las experiencias para esas publicaciones que hace la OCDE en un montón de áreas en política regulatoria en pensiones en salud etcétera y de cuarto en esta diapositiva es la participación en esos comités y grupos de trabajo que tiene la organización son más de 300 Costa Rica participa en 170 por medio de más de 40 instituciones y bueno gradualmente ahí se ha ido ampliando la participación y por último un aspecto del ser miembro es que acá pueden ver como la estructura de todos los comités de la organización empezando por los comités de gobernanza el comité el consejo el comité ejecutivo todos estos órganos de gobernanza que son donde se toman las decisiones más estratégicas de la organización y la parte de abajo tiene los comités técnicos pues como miembros ahora Costa Rica tiene una una voz y un voto sobre las cuestiones que se los nuevos estándares que se están discutiendo en la organización entonces esto es parte de de esto de esta perspectiva como miembro ¿verdad? del trabajo que tiene que hacer el país para llevar sus posiciones y también buscar aliados dentro de los 38 países miembros para esas posiciones en las diferentes áreas y tal vez una última área que que bueno no es solo ahora que somos miembros sino que es una característica de la OCDE es que tiene espacios para la participación de de actores como el sector privado por medio de business al OECD de ONGs con el OECD Watch y de sindicatos con TUAC y bueno también con parlamentarios con una red de parlamentarios que se reúne dos veces al año entonces estos espacios son importantes porque los diferentes comités toman en cuenta la voz del sector empresarial y de los sindicatos a la hora de discutir y de formular nuevos estándares así que bueno creo que tal vez me excedí un poquito el tiempo pero quería como ven muchísima muchísima información que se puede compartir y bueno agradecerles el espacio y quedo aquí a la orden para consultas la membresía de APD esto ha sido muy ilustrativo también creo que va a ser difícil que haya muchas preguntas porque la verdad es que tocaste prácticamente todos los temas pero abro el espacio para cualquiera que tenga alguna pregunta un comentario que hacer está disponible en este momento pues no así tenemos perdón buenas tardes gracias Marian de verdad que fue una excelente posición sobre el caso de Costa Rica mi nombre es Lucía Ellis yo soy asesora de inversiones en la autoridad de ProPanamá nosotros promocionamos las exportaciones y nos encargamos de atraer la inversión a nuestro país y voluntariamente quise entender el caso de Costa Rica y me interesa muchísimo saber cuáles son las principales ventajas que ha tenido Costa Rica luego de entrar a la OCDE muchas gracias Lucía y mucho gusto vamos contestando pregunta por pregunta Carlos sí yo creo que es lo mejor ok ok sí bueno Lucía muy buena la pregunta y en el área de inversión a ver cuál ha sido una de las ventajas para Costa Rica es una es una carta de presentación de prestigio y de de seguridad para los inversionistas decir que Costa Rica es un país miembro de la OCDE porque que que implica verdad o que le da a entender a los inversionistas que el país tiene estabilidad que tiene un compromiso con con la seguridad jurídica y con ciertos estándares verdad en diferentes áreas como los ejemplos que vimos ahora pero pero también en el área de inversión ahí bueno esa es una de las áreas que evalúa la OCDE a Costa Rica y y definitivamente se ve si hay obstáculos a la inversión de diferentes formas pero creo que el principal tal vez la principal ventaja es un tema de de posicionamiento de una señal a los inversionistas una por medio de la OCDE los mismos inversionistas pueden chequear un poco cómo está Costa Rica en cada una de estas áreas porque hay un diagnóstico verdad y promovió un acercamiento diferente con los países miembros verdad con los otros miembros bueno los 37 países que conforman la OCDE siento que el proceso mismo promovió un acercamiento más de más de iguales en cierta forma verdad muchos de ellos son inversionistas en Costa Rica los países europeos Canadá Estados Unidos Australia y el trabajar juntos en temas de reforma de la OCDE creo que que aumentó esa confianza y esa relación colaborativa pero pero bueno en resumen yo creo que es una ventaja de señalamiento hacia los inversionistas verdad de que hay un de que hay un sistema de políticas públicas estable confiable que ha sido evaluado por por grupos de expertos de la de la OCDE bien acá me llega una pregunta electrónica en el caso de los precios de transferencia se le recomendó a Costa Rica asegurar suficientes recursos para conducir procedimientos de mutuo acuerdo que han realizado en concreto al respecto de los procedimientos amistosos amistosos perdón muy muy buena pregunta sin embargo me la tengo que anotar y llevar para para corroborar con las autoridades tributarias porque no no es un área en la que en la que que yo trabaje verdad actualmente si si es verdad como mencionábamos una recomendación que la OCDE le dejó de tarea a Costa Rica pero pero y y que el país tiene que ir a reportarle al comité verdad cómo va avanzando pero no tengo el dato en concreto como como la pregunta sobre qué se ha realizado tendría me la me la llevo aquí me la anoto de tarea ¿Alguna otra pregunta? Adelante sí ya te traen el micrófono María excelente exposición quería saber en el tema de los beneficiarios finales cómo había sido el tema como fue creo que comentaste que ustedes hicieron hasta cierta parte que no realmente era la que estaba requerida entonces quería saber cuál era el requerimiento original de la OCD y qué fue lo que hizo Costa Rica sí muchas gracias el requerimiento el requerimiento de la OCD era que las autoridades tributarias tuvieran acceso a la información de quienes eran al final los beneficiarios de las diferentes sociedades y lo expliqué de esa forma porque con todos los temas OCD era muy fácil venir a impulsar una reforma diciendo es que la OCD me exige crear un registro de beneficiarios finales pero realmente si uno ve la recomendación es más amplia eso se puede lograr de diferentes maneras no es necesariamente crear un registro de beneficiarios finales esa fue la forma en que el Ministerio de Hacienda y bueno con el Banco Central que es el que al final administra el registro pero el Ministerio de Hacienda decidió hacerlo de esa forma lo hice la distinción porque es algo importante o sea muchas veces la OCD lo que dice es el el qué verdad o sea el estándar es que las autoridades tributarias puedan saber quién es el dueño de esa sociedad al final del día pero hay diferentes formas de hacerlo y los países lo pueden implementar de diferentes maneras entonces el registro que se creó en Costa Rica es una manera el sector privado y muchas personas argumentan que es una manera muy compleja le requiere mucho tiempo y esfuerzo a los dueños de sociedades poder completar ese registro entonces lo señalo porque tal vez había otra forma de lograrlo y no fue la que escogió el país en muchos casos también si el país le pide consejo a la OCDE sobre cómo implementar esa recomendación la OCDE lo da el consejo a mí me parece que en este caso del registro no se pidió tanto ese acompañamiento tal vez había modelos o formas de lograr el mismo resultado formas más sencillas pero bueno el país decidió hacerlo como un registro de beneficiar al final y quedó en una ley y pues ahora hay todo un mecanismo todo un sistema informático que el banco central es el que lo administra y un requerimiento a todos los dueños de sociedades para llenar este registro anualmente entonces creo que sí hay una reflexión que el país tiene que hacer de cómo implementa el estándar de la OCDE y muchas veces hay que buscar la forma más pragmática y buscar consultar con diferentes sectores con la misma OCDE con expertos tal vez de cuál puede ser la mejor forma hacer gracias tenemos ahora una pregunta virtual Carlos Sánchez Fábrega el presidente la tiene adelante Carlos gracias muchas gracias por la presentación yo me he preguntado los beneficios parecen ser obvios para la gran mayoría pero me preguntaba en el arranque del proceso quienes quienes perdieron en Costa Rica con el proceso de entrar a la OCDE es decir qué barreras hubo que superar quiénes se oponían al proceso y un poco el porqué de esa oposición sí muy buena pregunta don Carlos y y creo a ver tal vez en términos generales me parece que no no hubo en ningún momento como una oposición generalizada al proyecto al proceso desde un inicio y como les mencionaba que se participó al sector privado del interés del país de empezar verdad como desde desde que ni siquiera estábamos en el radar de la OCDE y diferentes sectores del sector privado lo veían como algo positivo de elevar estándares conciente de que probablemente iban a haber áreas donde tal vez esto no iba a ser tan cómodo verdad creo que desde un inicio siempre tuvo como un apoyo amplio entre diferentes partidos políticos incluso incluso entre los partidos políticos el apoyo se fue desarrollando con el tiempo con algunos con los partidos minoritarios un poco más de izquierda por ejemplo le comento porque se sorprendían un poco con ciertas recomendaciones de la OCDE en temas de anticorrupción y tal vez es porque la agenda de la OCDE tiene un poco para muchos ¿verdad? tiene este y responde a preocupaciones que muchos sectores tienen sí le voy a dar algunos ejemplos durante durante el proceso y con ciertas reformas se tuvo oposición por ejemplo en el caso de la ley de competencia hubo oposición de ciertos sectores del sector privado porque a ver tal vez se sentían afectados por pronunciamientos de la autoridad de competencia existente y les preocupaba que se fortaleciera mucho esa autoridad ¿verdad? tal vez eran sectores que sí tenían prácticas anticompetitivas pero que no consideraban digamos adecuada a la autoridad de competencia y les preocupaba darle más herramientas darle más presupuesto tener comisionados de tiempo completo ese es un ejemplo entonces tal vez esa parte del sector privado se sintió perdedora cuando se aprobó la reforma en otro ejemplo cuando en la ley se estuvo impulsando una ley para contra la corrupción que establecía sanciones muy altas para las empresas que pagaran sobornos claramente esto no es es muy poco popular salir en público a decir que uno se opone a una ley de esa naturaleza sin embargo tuvo oposición de sectores digamos empresariales preocupados porque las sanciones realmente eran muy altas y porque esa ley buscaba transformar algo en el sistema jurídico costarricense que era en Costa Rica no existía la responsabilidad penal de empresas y la convención anticorrupción de la OCDE requiere que sea una responsabilidad penal la que tenga la empresa para 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 detener un poco la incidencia de sobornos porque lo que se veía con la práctica es que no es solo el funcionario que es sobornado sino que hay muchas empresas que que tienen esa práctica sobre todo muchas empresas europeas digamos históricamente por eso surgió esa convención anticorrupción porque Estados Unidos no podía competir en muchos mercados porque las empresas europeas pagaban sobornos en esos mercados entonces ahí hubo una una aunque uno no lo crea hubo una oposición un poco velada verdad no era tan pública pero hubo una oposición en la asamblea legislativa de algunos sectores que no les preocupaba lo alto de estas sanciones el sector agrícola en algún momento se sintió afectado porque algunos informes de la OCDE criticaban criticaban más no imponían verdad debo decir era un poco una oposición que no iba a más porque no era que era un requisito para entrar a la OCDE hacer un cambio radical en ese momento pero hubo algunos sectores agrícolas que se vieron afectados y fueron muy vocales por ejemplo en el tema del arroz o del azúcar que en Costa Rica tienen esquemas de precios regulados y pues la OCDE señalaba que eso no es lo mejor para los consumidores y bueno exponían en diferentes estudios se exponían datos y estadísticas de por qué esto no era lo mejor para el consumidor y pues la Cámara de Agricultura y los arroceros los azucareros pues veían a la OCDE un poco como un enemigo porque estaba cuestionando el régimen que el sector lo tiene en ese momento entonces para darle un poco así no o sea en resumen siento que no hubo ningún sector así férreamente opuesto sino pequeñas molestias tal vez bueno tal vez un sector pero bueno es un partido político en realidad que se sintió tal vez perdedor con el proceso OCDE fue el partido que estaba en el gobierno en la administración pasada en cuanto al tema del seguro de depósitos porque ese era un tema que para ese partido era fundamental o sea la banca nacional proteger a la banca nacional en general proteger a las instituciones del estado y percibían digamos su percepción es que esta ley generando el fondo de garantía de depósitos iba a ser en detrimento de los bancos del estado que iba a hacer que los bancos del estado desaparezcan bueno la ley se está implementando ya los todos los bancos están contribuyendo al fondo de garantía en realidad y la misma no se de lo explicaba es que el tener ese fondo de garantía le alivia un poco la presión fiscal del estado Costa Rica está con un déficit fiscal que ha venido tratando de manejar y tener una contingencia como el responder por los ahorros en un banco del estado es una contingencia bien grande el tener este fondo de garantía más bien podría llegar a ser un alivio a esa contingencia entonces creo que en la práctica esa preocupación de que los bancos del estado van a desaparecer por esa ley no o sea se ha visto que no es un poco infundada el nuevo presidente si ha manifestado que quiere vender uno de los bancos del estado pero ya eso es otro otro tema no es porque no es porque la OCDE lo requiriera o lo pidiera entonces perdón que le diera tantos ejemplos pero es un poco para ilustrarle que hubo molestias no sé si perdedores reales pero si sectores como molestos con algunos temas pero que tal vez evaluaban o percibían que al final del día el beneficio país tal vez era más grande que esas pequeñas o esas molestias o pérdidas en ciertas áreas muchas gracias Marían ha estado todo muy bien yo creo que tendremos que repetirlo de alguna forma en un evento posterior más digamos más completo con el con dentro de APD y tal vez con otros gremios empresariales del país quiero expresarte pues que para nosotros ha sido realmente muy educativo escucharte y a los socios les agradezco mucho la presencia y creo que con esto terminamos el evento del día de hoy hasta luego muchas gracias y un gusto compartir con ustedes a la orden para cualquier consulta tradicional muchas gracias si quienes se encuentran por favor de manera virtual pueden encender sus cámaras para hacer una captura del momento a ver les voy a contar ahora sí están encendiendo algunas cámaras ahora les cuento uno dos para que sonrían uno dos y tres a ver voy con otra disculpen uno dos y